Bueno, seguimos aquí, señores y señores, en la cancha Julián Rodríguez, de la cantera de Ponce, un buen ambiente, un buen ambiente. Jordan, saludo a nuestra gente. Aquí con Diego Viga, el apoderador de Luz de Derecho. Viga, dan un saludo aquí a Cultu Deporte con Julio. Saludo a todos, estas son las cosas que hay que apoyar, estas son las cosas que llenan, y estos son los verdaderos campeonatos. No es eso de ir a competir por ahí, solo hay que ayudar a esta comunidad. Gracias por siempre estar apoyando a nuestros chicos especiales. Siempre cuenten conmigo, siempre que sean cosas así, cuenten conmigo, en todo lo que yo pueda, ahí estaremos. Gracias, hermano, aquí en el baloncesto adaptado, estos chicos que están amolados, ya los vi. Mira, ese es el Gran Jordan, papá. Así que pasen por aquí, por la... Paula, ahí está, ahí está. Dilo, dilo otra vez, dilo otra vez. Dilo otra vez, mi madre. Aquí están los muchachos. Oye, este es uno de los gemelos. Aquí están los gemelos. Pégalos, pégalos. Nos estamos viendo a doble, los gemelos. Un saludo a nuestra gente de Cultu Deporte con Julio. Gracias por estar aquí y esto. Aquí, aquí y esto. ¿Cómo se sienten preparados para el juego de hoy? Bien, bien, bien. Ahí están, han practicado, se sienten muy bien. Así que dentro de unos minutos, estos chicos van a demostrar el talento que... Ahí está, miren ahí. Demostrar el talento que el señor les ha dado. Ahí está Javier con ustedes, dándole unas clínicas también. Así que tienen tiempo de pasar por aquí, por la cancha de la cantera de Ponce. Ahí están. Está la chica también. Fue tremendo el canazo. Oiga, las chicas le someten aquí al balonceto. Ponce, ¿cuál es el nombre de los equipos que se van a estar enfrentando hoy? Ponce Especial Basketball. Estaremos jugando contra el equipo de New Generation, sub-22, una liga federativa. El cual New Generation es un equipo que está jugando ahora en esa liga, es de Ponce. Cómo no, cómo no, un compartir entre hermanos y la vamos a pasar muy bien. Seguro que sí. Gracias, Fonso, tú siempre picando adelante, dando del corazón. Amén, muchas gracias, siempre dando lo que Dios por gracia nos ha dado a nosotros, de verdad que sí. Amén, amén. Bueno, seguimos aquí en la cantera de Ponce, los muchachos gozando, pasándola de show. Ahí Javier le está dando ánimo a los chicos. Está. Bueno, los invitamos a llegar a la cancha. Amén.